¿Qué es el sonido de la respiración? Es un sonido de la respiración, susurrante y de tono bajo. En la fase de inspiración es más intenso musical y largo que en la respiratoria. La proporción es 5 a 2. Ascultatoriamente cambia un poquito lo que uno ve en la inspección. Mayor intensidad en adultos delgados y niños y menor intensidad en adultos robustos y mujeres. Sonido normal, el sonido expiratorio es el que sufre cambios. Por ejemplo, disminución o abolición del murmullo vesicular, silencio expiratorio. Por interposición de un cuerpo mal conductor del sonido. Como hay líquido en gas y como hay líquido en derrames pleurales, en sangre, en gas, neumotoras, sólido, paquipleuritis, ¿sí? Hay abolición. Un emfisema disminuye mucho el murmullo vesicular. Un paciente con un gran derrame, pues uno lo que va a ver es disminución de las expansibilidades temitoras, viraciones vocales disminuidas acá, matidas a la percusión, silencio auscultatorio, disminución o abolición del murmullo vesicular. Un paciente con un gran neumotoras, miren, esta es la pleura, gran neumotoras, ¿sí? Se rompió una bula, usted puede ser un emfisematoso, y entonces aquí encontramos eso. Puede estar abombado la emitoras, disminución de la expansibilidad acá, timpanismo a la percusión y silencio auscultatorio, porque aquí no hay intercambio vacioso, no hay, perdón, ventilación pulmonar. Este es el emfisematoso, aumento del diámetro entero posterior. También podemos ver la respiración bronquial o el soplo tubárico. Podría llamarse respiración traqueal, ya que se origina en una estructura o en la laringe, en la laringe o en la tráquea. El sonido expiratorio es más largo, usted oye, es normal oírlo en la región para laringe o para traqueal, pero auscultarlo en cualquier otra parte del toras es anormal y se llama soplo tubárico, y es un signo típico, característico de la condensación pulmonar. Con bronquio permeable. Este es un paciente con la típica imagen en condensación segmentaria pulmonar. Variaciones de la respiración. Soplo pleurítico, un sonido más débil de triple aspirativo. Su aparición indica condensación por debajo de un derrame. Condensación. Esto no es tan fácil oírlo. Sopla un fórico como de cavidad. De tonalidad baja y de menor intensidad se presenta cuando hay condensación y se halla bajo el aire de un neumotorase. Es semejante al sonido producido al soplar por el borde de una botella vacía. El soplo cavernoso, sonido de tono bajo y timbre que da la sensación de oquedad. Es semejante al sonido que se produce al cuchichear la letra se presenta cuando el tejido condensado posee una cavidad. La respiración ruda se referencia en aumento del timbre del sonido respiratorio. Una respiración bronquial en fosa infraclavicular y supraclavicular también puede deberse a una adriación de la tráquea como ocurre en el fibrotóres. La respiración broncovesicular es una respiración con mayor rudeza que el de la respiración vesicular, pero a su vez es menor que el de la respiración bronquial. El tiempo de duración de los sonidos es igual, además este último tiene mayor rudeza, o sea, la respiración. Aspecto anormal se ausculta en la fosa supraclavicular, infraclavicular, supraespinosa y en los espacios homovertebrales. Aspecto anormal se ausculta en cualquier otra región del toro, lo que es indicativo de condensación. Esto no es tan frecuente. Los ruidos agregados son sonidos que normalmente no se auscultan. Cuando están presentes se superponen a sonidos normales. ¿Cuáles son? Los continuos que son el ronco y la sibilancia. Son sonidos prolongados y uniformes que abatlan todo el ciclo respiratorio, pero pueden predominar en uno u otro tiempo respiratorio. Se produce por el paso del aire a través de un círculo o un cilindro estrecho, como se puede ver en el edema de pared, edema de pulmón, compresión extínseca, como puede ser por neoplasia, por una adenopatía, un cuerpo extraño intrínseco, presencia de secreción viscosa, por broncoespasmo puro, por contracción del músculo liso. Las sibilancias son de tono agudo. Ese es el sonido. Se producen en bronquios pequeños y bronquíolos. El ejemplo típico de la sibilancia, el EPOC y el asma bronquial. Pero pueden ser localizadas. Y cuando son localizadas, sospeche un cuerpo extraño o una compresión extínseca por tumor. Ojo a ese dato. Y las notas altas producidas por los instrumentos, como la flauta, que producen un sonido similante. Los roncos son de tono grave, de gran bronquio, se producen bronquios grandes. El producto, al pronunciar la letra A, con tono nasal y quefumbroso. Se ven los pacientes que tienen bronquitis, por ejemplo, aguda. Y aparecen los ruidos discontinuos, que son los estertores, que se producen porque hay líquido o secreción. El sonido que produce el aire, que pasa por un cilindro y que tiene líquido o secreción. Se forman burbujas. Y el sonido es como esto. Eso es estertor. El estertor de burbujas y el estertor de alveolares. Algunos textos quieren hacer esta distinción. De pronto este es mucho más fino. Es casi parecido a un frote y este se oye mucho más. Y el alveolo, alveolar, o los famosos crépitos, se oye. ¿Qué más? Eso. Se producen dos mecanismos. Por estallido de burbujas en los alveolos llenos de secreción o por el desprendimiento de las paredes alveolares aglutinadas por el exudado. Están presentes en congestión. Cualquier entidad que produzca trasudación de líquido. El edema pulmonar no cardiogénico, cardiogénico. La tuberculosis pulmonar exudativa, el infarto, las neumonías. Tampoco hay una patología específica que produzca un estertor u otro. Estas son las imágenes típicas de un paciente con tuberculosis pulmonar. Bilateral, predominan los ápices, es intersticio alveolar. ¿Sí? Hay tendencia a la fibrosis. Estertores bronquiolares de mediana burbuja. Se oyen en bronconeumonías o en el edema pulmonar. Miren, un paciente con edema pulmonar. Se ven pulmones sucios, infiltrado, bilateral. Puede haber cefalización de flujo. ¿Sí? Por hipertensión. Poscapilar. Los extractores traqueobronquiales yo los llamo más como movilización de secreciones. Se oyen como grandes burbujas cada que el paciente respira. Están presentes en la bronquitis, traqueitis. Esto es un aspecto edematoso de una bronquitis. Las ocultaciones tertores de la EPID son los famosos crujidos que yo llamo, que se parecen mucho a cuando una cáscara de huevo se estripa. ¿Sí? O un crujido. Como que cada que el paciente hace inspiración o expiración suena. ¿Sí? Esto es una EPID donde se afecta más intersticialmente. Recuerde que son muchas patologías. Sarcoidosis, hemocromatosis, colagenosis, proteínosis alveolar, granulomatosis de Wegener. La misma tuberculosis, la nicotipo, pueden producir EPID. El frote pleural es un sonido raspante superficial que se origina por el roce de las ambas pleuras en casos de pleuritis o pleuresina. ¿Sí? Se auscultan ambos tiempos y se aumenta cuando uno presiona el fonendoscopio a la pared costal, a la reja costal. Es este sonido. Y no cambia cada que uno pone a toser el paciente. Siempre se oye igual. Uno puede auscultar también la voz. Se le pide al paciente primero que pronuncie la palabra 33. ¿Cierto? En voz alta. O sea, simple lo que llaman. Cuando se oye y se oye muy bien se llama la tectoriloquia simple. O en voz cuchicheada. Es la auscultación de las vibraciones vocales durante la fonación. Con voz normal se llama broncofonía. Su mayor intensidad se presenta en las mismas zonas que las vibraciones vocales están aumentadas. Ya que la resonancia vocal es la contraparte auscultatoria de esta última. Muy bien. Gracias.